Tengo el gran gusto de saludar a un dirigente gremial muy respetado por sus bases, un hombre coherente que ha sido perseguido salvajemente durante el macrismo, incluso metiendo gente en su casa, sí, así como lo escucha, por las noches con su mujer y sus hijos, a el querido Roberto Varadel. Varadel, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, Roberto. Bueno, hablaba con Ricardo Aronsky, este prestigioso economista, que tiene muchas dudas respecto de cómo va a venir la economía con cara a las elecciones, está muy preocupado, entiende que tiene que haber un dirigente dentro del frente de todos como candidato que ya directamente se ponga opositor a este gobierno, que marque que las líneas de este gobierno no son las correctas para las grandes mayorías populares, entiende que Massa está haciendo poco hasta ahora, que no ha logrado muchas conquistas en el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etc. Y entiende que hay que posicionar ya urgentemente un candidato firme para las elecciones dentro del frente de todos. El jueves hay una marcha, un operativo clamor. ¿Qué pensás de todo esto, Roberto? Yo creo que la candidata firme es Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Creemos, sinceramente creemos que es la que puede volver a despertar la esperanza de muchos que están decepcionados o no ven las transformaciones que se tenían que haber hecho, fundamentalmente en términos de distribución del ingreso. En la Argentina hay que poder enfrentar a algunos poderosos que obviamente tienen una voracidad muy marcada y no les interesa acumular y presentar ganancias como lo vienen haciendo a costa del conjunto de la población. Y para eso, para poder modificar eso, hay que tener determinación de enfrentar a sectores que quieren seguir viviendo los privilegios. Y eso ha dado muestra a Cristina ya en dos periodos de gobierno, y Néstor anteriormente, que es capaz de poder hacerlo y llevar adelante. Entonces creemos, primero lo del 13 tiene que ver con enfrentar a las mafias judiciales. No puede ser, pero muestra todos los días de eso, ¿no? No, lamentablemente, la investigación del intento de asignar a la vicepresidenta. Mirá si hubiera sido al revés con un dirigente. Esto hubiera sido un escándalo y si además, cuando lo agarran, o sea, lo detienen, que no fue la policía, por lo menos ahorita, pero lo detienen, se borran todas las pruebas del celular inmediatamente. Sería el gran escándalo, bueno, lamentablemente, es lo que está pasando. No se profundiza la investigación. Si además encontraras que un dirigente del kirchnerismo le hubieran dado 8 millones de pesos, y un dirigente, la misma persona que intentó asesinarla o asesinar a otro dirigente, hubiera recibido por parte de alguien vinculado al kirchnerismo 8 millones de pesos. Bueno, directamente, no te podés imaginar lo que hubiera tenido en este país. Y sin embargo, eso sucede y pareciera que no pasa nada. El tema de los fallos de la Corte, el fallo del tema de coparticipación, una vergüenza cuando es el distrito más rico del país, y esos puntos que tenía de coparticipación, fue a través de un decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri. Y bueno, hay dos miembros de la Corte que aceptaban ser miembros de la Corte por un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, bueno, y así podemos encontrar, bueno, cómo la condenan a Cristina, lo del lago escondido, basta, basta de eso. Queremos una Corte y una justicia realmente independiente, que no favorezca a nadie, y que no persiga a nadie por su ideología política. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Persigue a líderes populares como Cristina, y le lava las causas a aquellos que realmente, y le garantizan impunidad a aquellos que realmente hacen cosas, como por ejemplo el intento de asesinato a Cristina, o que endeudaron al país y fugaron una fuga impresionante de capital, y nadie, ningún juez se pone a investigar. Vos fijate con el tema del dólar futuro. El dólar futuro lo procesaban a Cristina, procesaban a quien ganó con el dólar futuro, los mismos funcionarios del gobierno de Macri. A eso no los procesaron. La verdad que es insostenible lo que están haciendo los sectores de la justicia. Por eso nos movilizamos fuertemente el 13. Ahora, vos me preguntás, volviendo al principio, que Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser candidata. Estamos convencidos de eso, y por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que sea candidata. Pero ella quiere, Roberto, porque algunos dicen que ella todavía no está decidida. ¿Qué es lo que hace falta? No, bueno, pero Perón cuando lo llevaron a la isla Martín García, el intercambio pistolar, el intercambio que hacía con Edith, era quedarte tranquila, Negrita, que nos vamos a ir a vivir a sur. Lo que no preveía la movilización popular y la erupción de la clase trabajadora. Y ahí nació el peronismo. Concretamente. Y Perón fue lo que fue. Y cuando fue a la casa de Rosada y le pidieron que salga a saludar, a decir que se puede que despeje en la plaza, él le puso una condición, la convocatía a elecciones. Y a partir de ahí se transformó la Argentina. Bueno, yo creo en el tema de la movilización popular y vamos a seguir insistiendo en eso. Claro, ahí está el ejemplo, es otro 17 de octubre, de alguna manera. Sí, sí, movilizar la fuerza de nuestro pueblo que tiene que plantear, porque no pueden impedir que los candidatos que los representan cabalmente los impugnen. ¿Cómo se hizo lo que hicieron con Lula en Brasil? En Lula hicieron eso. Lo condenaron. Se presenta todavía con estas cuestiones técnicas, discute acá si está la proscripción o no técnicamente. Bueno, Lula, ¿qué sucedió? Lo condenaron. Todavía tenía otra instancia. Se presenta a elecciones e inmediatamente lo condenan y lo encarcelan. Y tuvieron que poner otro candidato, que fue Daniel Haddad, con todo un armado. Bueno, así surgió Bolsonaro. Lo que están haciendo con Correa en Ecuador, que están viviendo en Bélgica. Bueno, ahora los demócratas, los republicanos en Jujuy están impugnando la candidatura a gobernador del candidato que más fuerza puede hacer ahí, tiene posibilidad de ganar la gobernación de Jujuy. Reformaron la Corte Suprema los mismos que votaron la ampliación de la Corte, la reforma de la Corte. Los diputados fueron inmediatamente los mismos que votaron, el otro día fueron miembros de la Corte. Si no hiciera el gobierno, ¿qué escándalo sería? Bueno, ellos hablan de republicanismo y hacen ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, hay que terminar con esto. Ahora, Roberto, hay tiempo, ¿no? Se tiene que definir lo antes posible esto. Por ejemplo, muchos creen que, Aaronsky, por ejemplo, que si el que sea candidato, ponele Cristina, tiene que ya marcar oposición con el gobierno, tiene que salir a diferenciarse porque tiene que romper con la desesperanza y la desilusión que hoy tiene el pueblo. ¿Es así coincidís? No, pero si es Cristina, eso está asegurado y garantizado, porque ella va a trabajar en función del tema de la distribución del ingreso. Y con lo de Maza, yo creo que lo de Maza fue necesario en un momento muy complejo, muy complejo, que quería, yo creo que había un sector fuerte del círculo rojo, del poder en la Argentina, que quería que escasearan mil pedazos el gobierno, para después poder llevar un ajuste brutal. Bueno, eso no sucedió en Maza, la llegada de Maza garantizó que eso no sucediera, pero es verdad que no se está dando, no se encuentran las estrategias para poder frenar la inflación. Eso es lo fundamental, porque la inflación es una transferencia del salario de los trabajadores a las multinacionales, a las grandes empresas, medianas empresas, una transferencia diréctica, es menos poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, entonces, ¿cree que va a ser multitudinaria la marcha el jueves? Yo creo que sí, que va a ser masiva la marcha, y vamos a estar ahí en frente a tribunales. Muy bien, hay una convocatoria a todo el mundo, entonces, a todos los que quieran estar. Sí, a las 16 horas. Perfecto, estaremos atentos. Roberto, te volveremos a llamar. Gracias por atendernos, como siempre. No, un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Roberto Varadel, uno de los organizadores, junto con, bueno, ahí está toda la provincia de Buenos Aires, toda la dirigencia, está Jorge Rashid, está Eduardo Valdés, bueno, hay un montón de dirigentes, Guado de Pedro, por supuesto, organizaciones de todo tipo, que están en este operativo clamor para, hoy por hoy decir, forzar a Cristina a ser la candidata.